¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video más de Cracks MX, donde te llevamos lo más relevante que sucede en el fútbol mexicano. ¡Comenzamos! Rodolfo Pizarro llegará a las chivas. A falta de hacerse oficial, en Fox Sports ya aseguraron que el mediocampista del Pachuca llegará a vestir los colores del rebaño, convirtiéndose en el fichaje más importante de este régimen de transferencias. Y es que, aunque no se han revelado cifras, al tratarse de uno de los jugadores con más futuro para el fútbol mexicano, se dice que será la transferencia más cara en la historia de la Liga MX para un jugador que se mueve dentro de este mercado. En Perú, se asegura que el Cruz Azul de Paco Gémez va con todo por la contratación de Jefferson Farfán. La famosa Foquita tiene 32 años y su último equipo fue el Al Jazeera de Emiratos Árabes. Este peruano ha jugado con muy buen nivel en el PSV de Holanda y el Schalke de Alemania, siendo figura de la selección del Perú. Y bueno, ahora que está tan de moda que muchos deportistas, futbolistas y demás personajes se han acusado de no pagar sus impuestos, ahora le tocó a la Federación Mexicana de Fútbol. El máximo organismo del fútbol en nuestro país no reportó ingresos por 265 millones de pesos un dineral. Y por esto, el SAT los multó con 79.5 millones de pesos. Los ingresos que no se reportaron fueron en el proceso mundialista del 2010, más concretamente en el año 2009, donde la Federación firmó contratos con 10 marcas que desde luego le representaron mucho dinero a favor. Entre estas empresas destacan Bimbo, Coca-Cola y Banamex, que tenían permisos para utilizar la imagen de Javier Aguirre, quien en ese entonces era el entrenador de la selección nacional, además de 12 futbolistas seleccionados para promocionar todo tipo de productos. Y es que, cracks, cada que hay un mundial, ustedes recordarán que vemos a los seleccionados por todos lados. Esto le genera mucho dinero a favor a la Federación, que desde luego pues tiene que reportar de dónde saca tanto dinero y en qué lo gasta. Al no hacerlo, el SAT le impuso la multa de 79.5 millones de pesos. Cracks, por si no lo sabían, el próximo miércoles será el draft, el jueves será el draft del ascenso. Y bueno, para que tú estés al pendiente de todos los movimientos que serán oficiales, te los vamos a decir aquí en Cracks MX. Antes de enfrentarse al Real Madrid, el América está lleno de confianza para derrotar al equipo español y demostrar su grandeza. Eso lo dicen ellos. Es el momento importante porque es el torneo que estamos jugando ahora, lo que estamos enfocados es en este torneo y tenemos la calidad suficiente como para hacerlo. Y también te lo repito, la experiencia que tuvimos del año pasado queremos revertirla, queremos estar en la siguiente fase y mostrar lo que es realmente el fútbol mexicano, el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Nosotros queremos seguir trascendiendo como equipo, como el América, como el club más ganador del fútbol mexicano y bueno, seguiremos por nuestro camino sin darle importancia a lo que digan. Nosotros seguimos trabajando por lo nuestro. Nosotros nunca hablamos antes, simplemente demostramos con hecho y bueno, le dola a quien le dola, seguimos siendo el equipo más grande de México. Para el juego contra los merengues, las águilas ya podrán contar con Rubén Zambuesa y muy probablemente con Renato Ibarra, quien evoluciona favorablemente de su lesión. Por cierto, hace unos meses te dijimos que si La Volpe le ganaba al Real Madrid, se retiraba. Eso lo dijo él. ¿Crees que lo cumpla? Y luego te vas a cruzar con el Madrid en el Mundial de Clubes. Le ganamos a él, si batimos todos los récords, ahí me retiro. ¿Ya te vas? Si le gana al Real Madrid, me retiro. Ah, ojo eh, ojo con la declaración de Ricardo La Volpe. Si le gana al Real Madrid en el Mundial de Clubes, se retira. Ya, ya toqué cielo, ya toqué todo. Hay que ganarle al Real, eh. ¿Qué tal, cracks? Pues ya estoy lista para mandarles saludos a todos ustedes. Durante toda la semana tuvimos una gran respuesta de todos ustedes en las redes sociales, pero como son demasiados, no podemos leerlos todos. Aquí les tengo la lista de algunos y les mando un beso muy especial a todos ustedes. Y comenzamos con... Cax, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo para que sean más los que se suscriban a este canal. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales y también en la mía me puedes encontrar como arrobairaizmore. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!